Antes de comenzar les quiero dar muchas gracias que ya llegamos a los 400 suscriptores. Espero que de aquí a que acabe el año ya seamos 450. Ahora sigamos con el video. Las enormes profundidades de los océanos se encuentran llenas de misterios y raresas que probablemente nunca han visto la luz del día. Pocos se atreven a negar que el mar está repleto de acertijos y formas desconocidas de vida a la espera de ser descubiertas. Al final de cuentas, no hace mucho que la ciencia comprobó la existencia del legendario calamar gigante y los extraños celacantos que pueden vivir más de 100 años sin mostrar signos de envejecimiento. La mayoría de las personas, sin embargo, se mantienen reacias a admitir la posible existencia de animales gigantescos en las profundidades insondables. Criaturas como el Ningen existen solo en relatos inconexos y confusos. ¿Será verdad que esta criatura existe? Pues prepárate que te traigo la información. La leyenda del gigantesco Ningen el Ningen, que se traduce en japonés como humano, fue apodado así por los pescadores nipones del pacífico. Existen numerosos relatos de avistamientos de criaturas marinas en el folclore oriental que datan de los tiempos en que los primeros navegantes se aventuraban al mar. El folclore japonés se encuentra lleno de criaturas fantásticas que encuadran en la denominación de un yokai. Desde la primitiva tortuga sin caparazón, conocida como Kappa, hasta el enorme elefante marino conocido como Baku, los yokai son una especie de criaturas míticas, muchas de las cuales son absurdas en varios sentidos. A diferencia de las antiguas leyendas que involucran yokai, las historias sobre el Ningen surgieron recientemente, a partir de la década de 1990 cuando un grupo de marineros afirmaron haber visto criaturas similares nadar en aguas profundas. Estos pescadores profesionales quedaron asombrados con la magnitud del monstruo y aún más sorprendidos porque esta bestia albina se asemejaba sorprendentemente a un humanoide en apariencia. Los testigos dicen que mide entre 60 y 90 pies de largo, 18 y 27 metros, respectivamente, y que pesa decenas de toneladas. El Ningen es descrito como una inmensa criatura marina semejante a una ballena, con la piel casi blanca y de una suave textura con una morfología que recuerda vagamente la cabeza, el tronco y los apéndices del ser humano. Quien lo ha visto, afirma que el Ningen tiene una cola de sirena en lugar de piernas, mientras que otros insisten en que tiene extremidades semejantes a miembros que le permiten, inclusive, andar en la tierra como un bípedo. La criatura tendría manos, dotadas con cinco dedos en extremidades de brazos largos y delgados. Estos animales supuestamente han sido avistados en el Pacífico y la Antártida, y siempre han sido descritos como inusualmente grandes y con una apariencia blanquesina que se destaca en el agua. Muchos observadores han dicho que estos animales no tienen características faciales distintas, nada más que dos ojos enormes y una ranura que hace las veces de boca. Según la mayoría de los relatos, las criaturas tienen ámbitos nocturnos y prefieren las corrientes frías del océano. Al igual que las ballenas, necesitan salir a la superficie para respirar, y cuando lo hacen liberan grandes cantidades de agua y espuma. En algunas ocasiones se les puede ver en parejas o incluso en grandes grupos, aunque con más frecuencia se encuentran solos. Hembras y machos son casi idénticos, e imposible de distinguir el sexo, si es que existe esta separación. Las veces en que fue avistado, el Ningen simplemente nadaba alrededor de los barcos, manteniendo una distancia de al menos 10 metros. Los barcos que intentaron seguir el animal, encontraron que podía moverse rápidamente y desaparecer en cuestión de segundos hundiéndose en las profundidades. Algunos teóricos especulan que el Ningen habita aguas profundas y rara vez tiene que subir a la superficie, también se especula que vivirían bajo los casquetes polares donde encuentran nidos y depósitos de aire. El deshielo acelerado de estas capas de hielo podría obligar al Ningen a trasladarse lejos de su hábitat natural, lo que ha permitido avistamientos cada vez más frecuentes. A los testigos también les llamó la atención el extraño canto del Ningen, que no se parece a ningún sonido animal marino conocido y que se parece más a un largo lamento. El nacimiento de la leyenda. Nadie sabe a ciencia cierta cuando surgieron los primeros informes de esta criatura gigantesca, pero se supone que el Ningen empezó a ganar notoriedad cuando la información sobre avistamientos acompañados de informes apareció en línea en foros populares de noticias en Japón. Durante el año de 1992, un buque de investigación japonés, navegaba por las aguas del océano pacífico, dedicado a la investigación de las ballenas. Estos cetáceos, los cuales están amenazados por la caza indiscriminada en aquellas aguas, son los animales más grandes del océano. La ballena azul bala enoptera musculus, es considerada la más grande y puede alcanzar 25 metros de longitud y pesar más de 140 toneladas. Tras varios días de estar rastreando ejemplares de ballenas, el radar detectó algo muy grande a varios kilómetros de distancia, el capitán y los investigadores pensaron que se trataba de algún submarino que se encontraba en la zona y se percataron que aquel enorme objeto estaba emergiendo de las profundidades del mar. Llevados por la curiosidad y estando cada vez más cerca del lugar donde se localizaba aquel animal, los tripulantes pudieron ver algo enorme de color blanco que flotaba en la superficie, conforme se iban acercando, el miedo se fue apoderando de ello, dado que aquello que habían visto, no era un submarino, sino, aparentemente una criatura viva, un ser de casi 30 metros de longitud, de color blanco, pero con una forma muy diferente a las ballenas, la criatura parecía ser albina, ya que su piel, la cual se veía muy suave, era de un blanco pálido. Cuando el buque se acertó, pudieron ver más detalles, las aletas eran unas extremidades tan largas, que parecían simular brazos humanos de casi 10 metros de longitud y que daban la apariencia de terminar en unos largos dedos membranosos. Su cuerpo alargado terminaba en una cola similar a la de las ballenas, pero mucho más grande. Algo que dejó asombrado a aquellos investigadores, es que la cabeza del animal parecía más la de un humano inexpresivo que la de una ballena, tenía unos enormes ojos negros que resaltaban bastante, al igual que una gigantesca boca. Todos a bordo tomaron sus cámaras y sacaron fotografías y vídeos de aquel animal, con el fin de divulgar este increíble descubrimiento, ya que, nunca se había reportado una criatura de tales características. Pasaron varios minutos, el animal se sumergió nuevamente, desapareciendo de la vista de los testigos y posteriormente del radar, sin embargo, tanto fotografías como vídeos, fueron confiscados por parte de la tripulación del buque por órdenes del gobierno japonés, quienes eran los que estaban financiando aquella investigación y que por alguna extraña razón no querían que se supiera nada sobre la existencia de esta criatura. Pero uno de los tripulantes, no pudo guardar la información y decidió divulgar su experiencia. No hace falta decir que una vez, que este incidente se hizo público, gracias al informe de los presuntos testigos, el enigma ganó el interés de la prensa y el público. En noviembre de 2007, los rumores comenzaron a rodear a estos monstruos misteriosos, y las fotografías comenzaron a aparecer, fue tan intenso que los editores de la revista japonesa MU publicaron un extenso artículo sobre este desconcertante evento. MU es una revista dedicada a la difusión de información sobre todo tipo de fenómenos paranormales, incluyendo cryptics, el avistamiento de animales y criaturas desconocidas y no catalogados por la ciencia. En su artículo sobre el Ningen, la revista puso en duda la existencia de una criatura marina gigantesca, entrevistando a las autoridades, científicos, biólogos y marineros. La edición fue un éxito y el Ningen se hizo aún más popular, ganando fama internacional. Fotografías y dibujos de la criatura ilustraban las páginas de la revista. MU exhibía una imagen de Google Maps de lo que parecía una criatura similar al Ningen, nadando en el Atlántico Sur, cerca de la costa de Namibia. Poco después de la publicación de este artículo, un diluvio de cartas rimbombantes, informes exagerados, fotos borrosas y vídeos con granulado inundaron la web con personas que afirmaban haber visto a la misma criatura del mar en cierta ocasión. La mayoría de los informes y el material grabado era de dudosa procedencia, y algunos eran burdas falsificaciones. Sin embargo, otros eran simplemente extraños e imposibles de evaluar. Pero pocos causaron tanta duda como la misteriosa foto de una criatura bípeda, una especie de cetáceo caminando en las capas de hielo de la Antártida. Este material nutrió la teoría de que el gobierno japonés estaba al tanto de la existencia de una forma de vida tal y que se tomaba muy en serio cualquier informe realizado por buques que dijeron haber visto a la criatura. De hecho, hay numerosos rumores sobre investigadores del gobierno vinculados a las fuerzas armadas japonesas, especialmente la marina, haciendo preguntas y entrevistas a testigos. Uno de los rumores más extraordinarios implicaba el avistamiento de un Ningen por la tripulación de un barco pesquero en aguas de Japón en 2008. La tripulación del pesquero habría visto no solo uno, sino dos extrañas criaturas que nadaban en aguas poco profundas. Los animales le habrían dado la vuelta al pesquero varias veces, rompiendo la línea de superficie y aproximándose a tan solo 5 metros. En ocasiones, los pescadores tomaban varias fotos y llegaban a hacer un video corto de la experiencia. También llegaron a grabar el canto de los animales. La evidencia real habría sido negociada con un canal de televisión japonesa, que compró el material y quiso presentarlo en un programa de televisión. En el último minuto, el material habría sido confiscado por las autoridades quienes exigieron la entrega de todas las fotos y películas bajo pena de ser procesados. Los defensores de la existencia del Ningen afirman que la mayor parte de las fotos de mala calidad, los montajes y los relatos simplistas llegaron al público para encumbrir la verdad y que rechazaran cualquier idea de que estas cosas son reales. De acuerdo con estos teóricos de la conspiración, la mejor manera de desacreditar a una historia real es contarla de una manera que cualquier mención parezca increíble, ridícula y delirante. Cualquier entusiasta de la ufología defiende que esta es la misma táctica utilizada por los Estados Unidos y muchos otros gobiernos para desacreditar el fenómeno ovni. El más grande de todos los fenómenos que implican un fenómeno ovni, el famoso caso Roswell parece seguir este manual de instrucciones, en este los supuestos platillos voladores fueron tratados como globos meteorológicos. Los escépticos indican que este método fue empleado para reducir la creciente paranoia sobre platillos voladores durante la guerra fría. Supuestas evidencias de vídeos. Les mostraré dos vídeos que captaron a esta criatura y una mini animación. a la creciente. Un gran de exigencia de la playa y un gran de exigencia de la violencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Podría el Ningen ser un ejemplo de encubrimiento del gobierno? ¿Y si eso es cierto, para qué? ¿Serán estos titanes una forma de vida inteligente o algo que la humanidad no está preparada para contactar y que las autoridades necesitan desacreditar? En fin, si tal Ningen no existe, ¿qué podrían ser las criaturas avistadas? Las probabilidades de que una leyenda relativamente nueva, como el Ningen, no pasen de ser más que una invención pura y simple son abrumadoras, pero supongamos que los testigos en realidad vieron algo. Tomando esto en cuenta, las teorías más populares sobre avistamientos incluyen especies no clasificadas de animales y fenómenos marinos. Raya gigante Pero si no se trata de una especie de pez gigante, entonces tal vez el Ningen es algo claramente sobrenatural como, demonios de agua, yokai, unos neo extraterrestres. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!